¡Hola a todos! Yo soy Ciaxo, bienvenidos a una nueva serie para el canal En esta ocasión les traigo lo que es Pokémon X Nos vamos a Kalos esta vez Y vamos a hacer un random look con toda la gentita serie Esto quiere decir con Jules, Halo, Tyrus Y me falta uno Baric y Rey Y que les hablo obviamente, ¿no? Y ahora nos vamos a lombar a esta nueva aventura ¡Comencemos! Uy, nunca ha venido Kalos, así que esto todo es nuevo para mí Ya, una Pokébola Y ese es el profesor, seguro Te doy la bienvenida en el mundo de los Pokémon Me llamo Ciprés y yo soy el profesor de la región de Kalos ¿Qué fue? Este mundo está lleno de criatoritas adorables llamadas Pokémon Oh, qué bonito Son seres fantásticos y misteriosos que se encuentran en todo el mundo Algunos corren en los prados, otros vuelan y otros surcan en las aguas Humanos y Pokémon vivimos en plena de armonía Ayudándonos mutuamente Ya, ahora yo soy Obviamente soy Chica No, mentira, soy chico Así que nos vamos ¿Qué aspecto tengo? Creo que el más neutral, ¿no? Obviamente que ahorita estoy pelado, ¿no? Pero si tuviera mi pelo así, sobre el de acá Ajá, ya veo, ya veo Ya que estamos, ¿por qué no me dices cómo te llamas? Yo me llamo Trolencio Ah, te creas ¿Acá puedo escribir también? Sí, perfecto Vámonos con el nombre Yo me llamo Shet Yo soy más focucho Así que te llamas Obvio que sí Yes Sí, te pega Me gusta como cena Gracias De acuerdo Estás a punto de dar tu primer paso en la región de Kalos Vivirás emocionantes aventuras con tu humanos y Pokémon Adelante Al mundo de los Pokémon Qué buena intro No tanto como a Lola, pero sí, qué buena intro Vamos a darle No, y este Se me fue el nombre Se me fue el nombre de él y de sus evoluciones Pero sí, es este En este caso es volador, pero cuando evoluciona es Telonflame Ajá, y me viene a despertar encima Payaso Amigos conocidos transeúntes Eh, no lo sé, Rey Comencemos la aventura No, Wii U Uy La extinción Se hace presente Aquí no había lo que es El Switch todavía ¿No? No me acuerdo de qué año es Kalos O bueno, Pokémon X Ya está mamá Un poco caderona Buenos días, Jack Parece que has alcanzado bien después del trajín de allá con la mudanza, eh Te veo llena de anarquía Pero bueno Termina el espejo Si parece que te hayas caído de la cama y hayas bajado rodando las aceleras Anda, sube a tu cuarto y ponte algo decente Que ya no son horas de andar en pijama Pero mamá Es domingo Ya, nos fuimos ¿Y ahora dónde me cambio? En el espejo, supongo Al parecer Ya Con mochila Dentro de la casa Y con botas Y se viste Se viste Perfecto Se podría decir un inicio algo lento ¿No puedo coger la poción? No Se puede coger la poción Así que Ah, puedo coger Excelente Ahora sí Ya me cambié ¿Qué tal si empiezas por ahí a saludar a los vecinos? Los vecinos Pero mamá Al recién me acabo de despertar Y mi desayuno Estas mamás Y estas loquitas Hola, ¿qué tal? Bienvenido al pueblo Me llamo Serena Y vivo en la casa de al lado Bueno, somos vecinos Yo soy Shanna Encantada Hemos venido a buscarte, ¿sabes? Aquí en la región de Carlos Vivo el profesor Ciprés Que es un erudito de los Pokémon muy reconocido Pues bien El profesor nos ha pedido ayudar a cinco chicos Como lo oyes Lo que me tiene intrigar Es cómo puede haber oído hablar de ti Que te acabas de mudar A Pueblo Boceto Vamos a Pueblo Boceto Oye, de momento ¿Por qué no vamos a ir andar Para el pueblo de al lado? Así podríamos conseguir nuestro Pokémon Me muero de ganas de verdad mío Sí Venga Hasta la pastilla Ok, creo que las voces eran al revés Porque la chica En fin Uy, qué bonito Un Rainhorn Uy Oye ¿No me puedo mover? Quiero ir al Rainhorn Por favor Déjame ir al Rainhorn Bueno Hola ¿No hablas? Allá Ay, quiero un Pokémon Ah, no hay nada por acá Vamos a ver a los vecinos Me dijeron Hola vecina Se llama Serena Ah, bueno Vamos al cuarto de Serena ¿Será el cuarto de Serena? No lo sé, Rick No hay nada que me diga Exactamente Sí, es su cuarto La cocina Ah, cambié la cámara Excelente Ahora todos en 3D Pues Bueno, siempre ha sido 3D ¿No? Solamente que no un tan exacto ¿Vamos que ir acá? No Todos, todos, todos Uy, hay un garaje Con un árbol O sea, el garaje no sirve de nada Venga, dale más Ok Presiona B y correr más No hay nada por acá Un objetito quizás No sé si Ah, por cierto La Esta RON La ha randomizado Barry Pero no sé exactamente Ay Ya, quédate Si es que Agarrando me solo los objetos Así que vamos a ver Bueno, creo que no tenemos Nada que hacer en el pueblo Ahí Y yo aquí Perdiendo el tiempo Así que vamos a salir ¿Tú me has salvo? No No hay nada Bien, no puedo ir para acá Así que vamos a ir Hacia Adelante No más Estamos en la Ruta 1 En Setero Boceto Y ahora estamos en Pueblo Cabrela Uy, parece que en la Ruta 1 No hay este Pokémon de ruta Bueno, Pueblo Cabrela Shed, aquí estamos ¿Dónde estás, mami? ¿Qué fue otra vez? Ah, ok A la izquierda Justo ahora estábamos hablando de ti Venga, siéntate Hola Contigo ya estamos Voy a hacer la presentación Yo me llamo Serena Y este es Shed Hey Eres justo tal y como Shed Te había descrito Shed es benigno Se pierda por la música Y el baile ¿Sí? Y este es Ah, ok Me está presentando al otro Que es Ya Y este es Trobato El que siempre saca sobrecenientes Pero nunca presume de ellos Encantado Por cierto Para que haya más colegio Me gustaría llamarte por algún apodo ¿Qué le parece el Superes? No, ni hablar Peques, le peca mucho ¿Tú qué opinas Trobato? Hey ¿Quieres que me meta un apodo Para alguien que me acabe de presentar? No creo que eso sea buena educación Pero bueno Solo para que Shed No dejes decir ¿Qué tal Misteres? ¿Qué tal si tú decías? Supodo Yo soy Superes Uh, porque Mister no, muy viejo Super puede ser Peques, tampoco Nada por Superes Muy bien, Superes Te vas de perlas Como muestra de Amistad Yo también te llamaré así ¿Vale? Venga, vení No me hagas rogar Y muéstrenos a los Pokémon Que van a ser nuestros futuros compañeros Vale, para que Trobato Para mí Fue todo un consentimiento Con los seres nuestros Seguro que a nosotros También nos molarán en cantidad ¿Vamos a elegir? Seis en los tres Uy Qué fea No, no sé No sé cuál No sé Matchup descartado Sí o sí Aunque también podría ser ¿No? Pero Ay Vaya Celaya Creo que Es semi-legendario Guardo, ¿no? No, los semi-legendarios Serán Metagross y Salamence Este Uy Pensemos 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 Él tiene ataques Tipo siniestro Pero Yo voy a ir para allá Este le pega a este Vamos con Ralsh No, no Ralsh Sin pensarlo No, no, no Aunque Sync También hubiera sido bonito Ay Por fin La suerte Me está sonriendo No como en Sol ¿Quieres ponerle un motel A tu Pokémon? Obvio que sí Sync Claro que yes Le vamos a poner Como todos nuestros iniciales Ustedes ya saben Como se llaman Ya me olvidé Ok, Lucky Bienvenido al equipo Campeón Voy a ser un gran Galate Ojalá Entonces ¿Quieres ponerle Motel? Obvio que sí Van a ver ahorita mismo Yes, yes Claro que yes Sí Vale Pues yo me pido a Fennekin Que es tan buenísimo Como yo Ah, bueno Fennekin Más usted Hola Chespin Me llamo Seren Encantada de conocerte Gracias a ti Voy a convertirme En entrenador a Pokémon Ah, por cierto Yo también tengo Una cosa para ti Es algo tan importante Como tu primer Pokémon ¿Una Pokédex? Ok, aquí no me dan Ningún profesor ni nada Me dan nuestros compañeros Alta analogía Que registra Ya estoy Ya lo sé Supongo que ya sabes Que el profesor Espera que emprendamos Un viaje por toda la región Con nuestro Pokémon Obviamente Para cumplir Justamente la Pokédex Desde hace 5 generaciones Dicho de otro modo Tenemos una importante misión Que llevar a cabo Vale, vale No hace falta Que nos recuerdes Cada 2x3 Tú eliges tan dirigente Por cierto Superes Eso también es para ti Es una carta del profesor Me ha dicho que se le entregues A tu madre Bueno Suave, suave profesor Saben que mi mamá Está soltera y todo Pero no es para tanto Bueno, ya hemos acabado Bueno, ya hemos hecho El recado que Nos había encargado el profesor Trobato y yo Nos vamos a buscar Pokémon Venga, Trobo A parecer acá tenemos 4 rivales Hemos sido seleccionados De entre todos los niños De Kalos Para cumplir una gran misión Emprender una aventura Junto a un Pokémon Y completar la Pokédex Pero antes de ponerte en marcha Tienes que entregarle La carta a tu madre Ok Vamos a entregarle la carta Por cierto No hemos visto Que habilidad tiene Ok Espera, Superes No importa Hacer mi rival En mi debut Como entrenador a Pokémon ¿Verdad? Uuuu Alien o Fénikin Es nuestro primer combate Como un Pokémon tan mono Como tú No podemos perder Ay, papaya Celaya Entradora Chana Te desafía Un Staryu Bueno Ok ¿Qué fue? Vámosle aquí Impacto le doy perfecto No puede ser mejor Agua lodosa Suave ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue hermano? ¿Qué fue? ¿Alguien vio el El omnibus Que me atropelló? Al menos Apuntaron la placa Déjame que cura Tu Pokémon Sí Madre salud A tu madre De mi parte Bien Me sacaron Ya esto Ya creo que es costumbre ¿No? Ay, ay, ay En fin Menos mal que en Darry si no tenemos rival Porque si no me hubieran partido La madre también Qué feo Qué feo Vamos a ver a mamá Me han violado literalmente Bueno, cuéntame ¿Qué haces todo así Contestamos amigos? Uy, pero qué veo Michelle tiene una Pokéball Eso quiere decir que ya tienes Un Pokémon para ti solito Qué bien Ya eres oficialmente Un entrenador Pokémon Qué ruido para tu madre Eh, una carta para mí De parte del Profesor Ciprés A ver si ahora me salen A mirar los secretos Ay, qué nervios Hmm Bueno, por lo menos El nombre tiene buena letra A ver qué pone Es una apelición Ya veo No mamá No lo hagas No lo hagas No sé la cosa ¿Sí, Jack? Aún no hemos terminado De sepaquetar Como quien dice Y ya nos está pasando de todo Pues nada A prepararnos a tu frocky Y a ti para el viaje ¿Qué viaje? Ok, mamá Ya, aquí eres de casa sola Para estar con profesor No, pillina Toma, Jack Hasta que te pones Una muda de ropa No te quejarás La vida se ha sido imprevisible Igual que la carrera de Rhyhorn Has hecho nuevos amigos Has recibido tu primer Pokémon Y ahora te vas a recoger La recorrer La religión de Kalos Ah, y no te olvides de esto Un mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Hmm ¿Sabes cómo leer un mapa, verdad? Sí Esa es mi chico ¿Cómo se nota que te he criado yo Cuando quieras consultar O selecciona un mapa? No, ¿en serio? De tu bolsa No sé qué Querrá enseñar De ser tal, profesor Ciprés O tal de que no te lo enseñe a ti Pero salir de viaje Es que tu Pokémon Es siempre una aventura de emocionante Te lo digo yo Ok ¿Vamos a Rick? ¡Ah! Yo pensé que era un juguete ¡Ahí es el Raihorn! Como se hagas emprender un viaje Es una manera de desearte buena suerte Hmm Normal, claro Y es que ese Raihorn te ha visto crecer Te conoce desde que eras un churumbel Buen viaje, Shack Y ve por todas, cariño Esto de hacer marchar a sus hijos Es un suplicio Menos mal que me quedo más tranquila Sabiendo que irás acompañado de Pokémon Oye, y abríate bien Por la noche refresca Pues mamá Si me regalas tu Raihorn Me voy contento Eh, todavía retrocede como ¡Wiii! Ahí es, ¿segú? Llevas a la ciudad, pues Vas a caminar también tú En fin, nos fuimos ¿Cómo? Ok, acá está el... Vamos a ver ¿Qué habilidad tiene Lucky? Sí, también lo madrearon Tenía impacto en un ataque con... Pero bueno Tiene... Agallas ¡Uuuu! Interesante Atec eléctrico que puede paralizar Es especial O sea, me hubiera servido Y... Si me ha tenido habilidades Starling ¡Qué payaso! ¿Cómo con agua la dosa Me ha bajado al... Tienen que ir al... No sé, tanquesito, pero... No vi el nivel, sinceramente Ya cuando... Cuando edite esto Recién me voy a dar cuenta Ok, vamos a ver Ya no están acá Y acá no había restaurante No, nada por aquí Nada por allá Y acá ¡Holi! Son buenísimos ¡Eh, qué bonito! ¿Viene como pase? De Costa Rica Vamos a bajar A ver qué me hace por acá Gracias Era justamente lo que necesitaba ¡Holi! El último grito de moda para hombres Oh vaya, por lo que veo Algún familiar te ha ayudado Con los perspectivos del viaje Procura hacer acopio Ya, pociones Y... No puedo comprar pociones Pero sí puedo que vuelas Así que... Bueno ¿Y acá puedo pasar? ¿Qué puedo pasar? ¿Qué hará acá? Una tienda, ¿no? Puedo comprar Pero no me dan Primero vamos a ver Al... Al profesor Vaya a ser que me caiga combate Y yo como mongo acá Empezando el bloque Vamos a ver qué quiere el profesor Y no sé dónde puede estar Acá hay otra tienda Ah, tiene pociones Ok Oye, una cosa Si te parece Es posible que te sale Ok Gracias Uy, ya no Ya vamos a dar rota Ya, no importa Vamos a atrapar Vamos a comprar Unas 10 En una Para que nos den la honorable Para tener 11 Gracias Perfecto No, ya no más Sigamos avanzando Ahora sí Vamos por nuestro primer Pokémon de ruta Ruta 2 Y el nuevo Pokémon de ruta Es un... Uy, interesante Un Growlite Futuro de Arcanes Y consigo la piedra No sé si lo mate ¿Lo mataría de un impact reno? No creo No Me he esparadizado Perfecto Lenguetazo Ay Que aguanta otro lenguetazo Un patreno Bajarle más la vida Uy, es hembra Perfecto Vamos a lanzarle Una rica Pokéball A ver, toma a Grobley A ver a qué sabe Uno Dos Tres Perfecto Growlite Atrapado Perfecto Y como en la serie de Sol Sango salió primera Como mote de Mujer Ahora vamos a empezar Por Watsi Y por cierto Necesito un mote de mujer Por favor Si gustan Déjenlo en los comentarios Cualquier cosa Voy a estar leyéndolo siempre Y contestándolo siempre Watsi Espero que te guste Este motecito De este Growlite Y Espero que Te mande Un fuerte abrazo Y un saludo desde aquí Espero que estés bien Perfecto Avancemos Y acá No van a enseñar Nada Anda Supres Vente Que Nos enseñan Cómo capturar Pokémon Los padres de Serena Son unos entrenadores increíbles Normal que ya sepa tantísimo Cerca de capturar Y sea un H en los combates ¿Vieron el Pokémon que tengo? Que sí, que sí Ambos son increíbles Bla, bla, bla Pero eso es la línea de otra costal A ver Nada de distraerse Que no hemos venido a hablar de ellos Ok Nos van a enseñar Después de que ya capturamos Y sale Un Moon Elby Bueno Fletchling Se llama Ya me acordé Ok Chupavidas Impacto Reno Todo sin Impacto Reno ¿Por qué? Uf Malicioso Y ahí lo va a capturar O le vas a pegar Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale No, no le va a pegar Lo habrá hecho crítico 50 Pokéballs Vamos allá Uno Dos Tres Perfecto Perfecto Digo yo Si ella trajo el Moon Elby Yo tengo mi Grovelite Wow Has metido ese Pokémon Dentro del Pokéball Pues claro ¿Dónde te crees que llevas a tu Frenikin ahora mismo? Venga Aquí tienes unas cuantas Pokéball Para que podáis capturar Pokémon vosotros también Gracias Pero ya no Ya tengo Gracias Pokéball, Pokéball Dicen que con ellas yo también puedo atrapar Pokémon Claro, mira Si le lanzas un Pokéball A los Pokémon de por aquí Podrás atraparlos Ya lo he entendido Pues nada Me pondré a lanzar Pokéballs Con una descocida A ver si voy consiguiendo cada vez más Pokémon Bonísimos Para que se hagan Para que se hagan míos míos Además Al capturar Pokémon salvajes También consigues que tu Pokémon se haga más fuerte Son todas ventajas Venga Os dejo que sigáis con lo vuestro Chao Ahora Y bueno gamers Creo que vamos a dejar este episodio por aquí Si les gusta el video No olviden dejar su poderoso like aquí abajo Compartirlo con todos sus amigos Y Comentar Que es lo que les parece Esta nueva serie Que estamos intentando con Toda la gente Y bueno Ya saben Si quieren motocito También lo pueden dejar abajo En los comentarios Y para el siguiente capítulo Voy a entrenar un poquito Y Voy a regresar a curar Obviamente Y como siempre les digo Sean buenos Lleguen lo que les apasiona Un fuerte abrazo a todos Y ¡Suscríbete! Gracias.